La celebridad desde el mundo del entretenimiento nos cuentan sus planes para despedir este año 2019 y darle la bienvenida al nuevo año 2020. María Salas conversó con la actriz puertorriqueña Sara Martínez y muchos más, veamos. Amigos, ¿ustedes ya están listos para despedir el año? Yo tengo a mi nueva amiga Yara Martínez que celebra su nueva serie Deputy. ¡Ay, ya está lista! ¡Súper lista! La puertorriqueña Yara Martínez recibe el 2020 como un nuevo drama policial Deputy, donde le da vida a la esposa del sheriff, Stephen Dorff. Y que van a ser los ricos y famosos todos esos actores que andan por ahí en Hollywood, ¿tú sabes? Brad Pitt está haciendo... Bueno, vamos a ver qué va a hacer Brad Pitt y el resto de Hollywood. ¿Es tu mundo bueno? La estrella de Messiah, Michelle Monaghan, celebra el comienzo de su nueva serie de Netflix. Todos vamos a empezar el año mirando la serie. Quiero mucho éxito para mi serie. Eso es tu deseo de año nuevo. La protagonista de Knives Out se va a casa. ¿Y tú cómo despides el año? No, I go to Cuba, van a ir arroz, frijoles, platanitos. Go to the beach. Go to the beach. Cubana, 100%. 100%. Y yo lo celebraré con un famoso. Voy a tu casa, for New Year's. Me voy a la casa de Don Johnson. ¡Venga! Amigos, ya tengo donde celebrar Happy New Year. Y eh con Don Johnson. Feliz, Ana. Adiós. Nominada a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en el drama familiar Marriage Story, Laura Dern es más tradicional. Hablando de la familia y el divorcio, compartiré con mis padres y sus nuevas parejas. Cada uno nos dice sus mejores deseos para el 2020 durante la seculenta cena de fin de año. ¿Y qué era el protagonista del thriller de acción Six Underground? Nosotros los británicos hacemos lo mismo que ustedes. Celebro con mis amigos la despedida del año y el primero con mi familia. El actor de Honey Boy, Noah Jupe, nos cuenta sus planes. Ya terminé el rodaje de la segunda parte de The Quiet Place y viajaré a Londres para estar con mi familia. El actor y diseñador de trajes de baño colombiano, Andrés Mejía, estrenan Apple TV Ghost Riders y lo festeja como todos nosotros. ¿Qué adquiere tus planes, Andrés? Definitivamente unas uvas, una maleta, la vuelta a la cuadra, a viajar todo el año. Y a mí no se me olvida el champán. Los expertos nos cuentan sus costumbres de fin de año. Tratar de estar con la familia si es posible es algo muy importante y siempre tratar de preparar algunos de los platillos que nos hacía mi abuela desde siempre. En nuestro caso tenemos los tamales y tenemos las arepas que son muy importantes. Y otro detallito que aprendimos de nuestra abuela, que era argentina, era preparar una deliciosa mousse de chocolate que a todo el mundo le encantaba. Y los chefs preparan sus mejores recetas. Para Miami les recomiendo un plato vegetariano. Esta deliciosa receta de bepinillos con daikon y sal de mar del Himalaya. Y terminamos con limón. El fin de año son sin duda tan importantes y como chef yo estoy siempre celebrando con recetas saludables. Esta receta es absolutamente deliciosa. Una sopa de salsicha con frijoles. Amigos, feliz año nuevo. Happy New Year Miami.